Ok, ok compas, justo acabamos de grabar el primer capítulo, pero me iba a poner a juntar recursos, pero me apareció otra hada de la alegría, así que vamos a proceder a seguirla, ya posteriormente nos pondremos a farmear, pero estas cosas, la última vez nos llevó una llama y nos dieron cositas, entonces yo creo que hay que ir para allá. Otra cosa que he visto es que cuando cociné el maíz, me da como ese boost que está a la izquierda, que es como de energía, no sé a qué se deba, pero... ¡Hala, hala, 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 que me matan! ¡No! Otra llama, otra llama, pero tengo dos enemigos, tengo dos enemigos, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Pelea! No, 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 no puedo pegar con las antorchas, de hecho las aventinas, ¿dónde están? Acá hay una. Ok, voy a tratar de alejarme. Vale, perfecto, esto nos cura. Es que ahí está la llama, es que ahí está la llama. No, 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 me van a matar. Ok. A ver si la podemos agarrar rápido antes de que nos vengan a molestar. Ok, ok, no sé qué estoy agarrando, pero yo voy a agarrar todo y ahorita investigamos qué es lo que nos dio, ¿no? Y no me van a matar. ¡Eh! No puedo agarrar el hacha. Ahí está. Pimiento. Esto es carne. Eh, pluma. Eh, dinamita. ¡No, no, que me matan! Que me mata, que me mata, eh. Que me mata, que me mata, que me mata. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale, perfecto. Recuperamos, creo, los dos coras. Eh, ya no dejamos nada. Eh, ay, Dios mío. ¿What? Lo mató, lo mató, lo mató. Ahí está mi antorcha, mi antorcha, mi antorcha. Y aprovecho y me llevo esto. Vale, perfecto. Ok, agarro mi otra antorcha. No la puedo agarrar, así. Ok. Creo que nos hemos salvado. ¡Oh, tengo una ballesta! ¡Y una espada, sí! Tengo una ballesta y una espada. Pero no tengo flechas. Imagino. Pluma, dinamita. Imagino que debo de hacer flechas. Tenemos chilorio. Ok, vámonos. Vámonos para casa. Eh, debería de haber algo, la verdad, para ver para dónde vivo. Porque me estoy confundiendo, eh. No sé si voy en el camino correcto. ¡Otra vez tú! Pero, por Dios santo, déjame en paz. Corre, 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 corre. Atrás, atrás. Tengo escudo. Tengo espada. ¡Ah! ¡Huyes! Vale, frecho. ¡Hola, hola! ¡Uh, uh! ¿Qué me dio? ¡Colgante de vida! ¡Me dieron un colgante de vida! Bueno, me trago el último maíz que tengo. A ver. ¿Cuál es el colgante de vida? ¡Monta! ¡Algo decía que me habían dado un colgante de vida! ¿No se cayó o no? Es la receta. A lo mejor es la receta, es verdad. Es verdad, a lo mejor es la receta. Vale, pues vámonos a regresar rápidamente a casa. En cuanto podamos. Está hecha como que la veo más poderosa. Siento que es como de hierro. De metal podría ser. Vale, vamos a agarrar también todo lo que podamos. Ya no tenemos mucho pico y tenemos que ir a esta casa a hacer uno. Así que vamos a aprovechar lo más que nos da. Pero es que todo se cae, todo se cae. Me lo deben de dar directo al inventario. Ahora. ¿Para dónde vivo? No sé para dónde vivo. ¿Cómo puedo saber para dónde vivo? Ay, Dios mío. En el mapa, en el mapa. Ah, amigo. Para allá. Según el mapa, vivo para allá. Ahí se ve la casa. Ahí se ve la casa abajo y no la había visto. Qué burro soy. Vale, a ver. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Y vamos a acariciar a esta mona. Ven, chiquita. Ven. Dame tu lana. ¡Perfecto! ¡Hola, muera! ¡Toma! ¡Sí! ¡Perfecto! Nos dio la lana. Y plumas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok, ok! Plumas para las de estas, para las flechas. Bueno, no sé si se pueden hacer flechas, pero en el Minecraft sí funciona, ¿no? Vale, hacemos esto. Y me llevo más madera. ¿Por qué? Porque vi que debo de hacer tablones y que varas y no sé qué tanto. Y creo que lo vamos a estar ocupando mucho la madera. Así que vamos a aprovechar. De hecho, quería agarrar mucha madera detrás de cámara. Pero, pues, salió la hada esta milagrosa y nos llevó. Así que también me gustaría, antes de empezar a construir o cualquier cosa, explorar un rato. Porque igual encontramos una zona más guapa o algo que nos guste más. Y me va a dar pereza llevarme todo y volver a construirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a explorar en este capítulo un poquito. Sirve que vemos si encontramos algo guapo o no sé. Y a ver qué pasa, ¿no? Vale, agarro todo esto. Voy a aprovechar también para ir a dejar todo, hacernos nuevas herramientas. Y nos vamos de exploración. Vale, vale. Creo que con el hacha debería de aprovechar y llevarme los árboles grandes. Porque los árboles pequeños no me dan tanto. Vale, aquí es donde estamos viviendo. Que es una buena zona, la verdad. Está amplia, grande, casi limpia. No hay mucho... Ah, con que pase por encima los agarro. Y yo apretando la E a cada momento para agarrar las cosas. Bueno, cosas que se irán aprendiendo, me imagino. Vale, perfecto. Ya vimos esto. Vale, lo agarramos. Y vamos directo a casa. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque... Ah, por cierto, me hice un pequeño cofre. El cual le metí estas cosas que... Pues... Vamos a aprovechar para meter esto. Soltar, dividir, depositar. Todo. No se puede. Lo tengo que arrastrar a fuerzas. Vaya, por Dios. A ver, ¿qué puedo meter aquí? Miren, estas balas las puedo meter aquí. Son balas de madera y tablones. Hay que estar haciendo mucho de eso. Porque de eso nos van a estar pidiendo bastante. Mira, tengo más dinamita. Perfecto. Solo tengo un huevo, lastimosamente. Tengo vallas, calabaza... Eh... Ok. No tengo más. No tengo más. ¿Qué puedo meter ahí? Nada. Bueno. Veo que tengo suficiente madera. Ahora. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Eh... Oh, ya podemos hacer acá espadas. Ok. Ah, entonces tengo... Aquí está el colgante de vida. Agrega vida y defensa. Incrementa tu vida máxima y levanta tu ánimo. Necesito mármol. ¿De dónde voy a sacar mármol? No me dice. No, no me dice. Flechas. Sí puedo hacer flechas. Con madera y pluma. Ah, perfecto. Una de madera y una de pluma para hacer ocho flechas. Lo veo bastante bien. Voy a hacer todas las que pueda. Voy a hacer todas las que pueda porque va a haber enemigos muy enemigosos que vamos a tener que estar matando. Ahora. Necesito... Oh, hay pala. ¿Para qué quiero una pala? Tres varas de madera y un tablón. Ok. Voy a hacer primero un pico. Ya se nos iba a acabar. Y otra hacha. Vale. Ahora yo creo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere hablar conmigo? Si no te gusta donde construiste algo, siempre puedes destruirlo. Oh, sí se puede destruir y construir en otro lugar. Como sea, puede ayudarte en algo. ¿Crees que somos las únicas personas que terminaron aquí? Tal vez deberíamos construir algo como una plaza para atraer amistades que estén cerca. Ok, ok. Lo veremos. Ya se hizo de noche otra vez. Debo de hacer esto. Pero me faltan tablones, colmillos. Ok. Creo que sí tengo tablones, colmillos y todo eso. A mí me va a llevar todo esto. Tablones, madera, colmillos. Ok. Perfecto. Para poder hacer el telar, ¿no? Que con este telar podemos hacer tela e hilos. Vale. Perfecto. Lo ponemos ahí. Usar. Vamos a hacer cuerda. Obviamente, asignar. Vamos a hacer unas 5 de cuerda. No sé cuántas vaya a ocupar, pero vamos a hacer unas 5. Oh, hilo de seda, hilo de lana. Ok, ok, ok. Y acá vamos a aprovechar para cocinar. Tenemos maíz. No tenemos maíz. Pero sí tenemos carnita asada. Vamos a hacer la carnita. Vale. Vamos a hacer la carnita asada. Creo que con dos clics funciona. Toda la carnita asada que podamos. Perfecto. Y por acá. No, se puede usar en la lluvia. Me cago en la pared. Ay, Dios. Lalo. Déjame trabajar. Ah, llueve mucho en este juego, eh. La verdad. Eso sí. Lleve mucho, mucho, mucho. Y eso no gusta. Eso no gusta que llueva tanto. Voy a aprovechar que se hizo de noche para agarrar más recursos. Y nos vamos a ir a... Se acaba de romper. Nos vamos a ir a explorar. Ok. No es que sea de otro material. Simplemente que la hacha se ve de otro material. Pero no es que sea otro material. Y se pone pura madera. Vale. Perfecto. Agarramos más de esto. No sé si me va a explorar así, la verdad. A ver. Aquí dice que... No la podemos ocupar. Perfecto. Ya sabíamos que no podíamos. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Tal vez debería de hacerme... Pues una casita más grande o algo para meter todas las misas de trabajo. A ver. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver hacia dónde hemos ido. Y hacia dónde podemos explorar. Mira. Acá se ve como agua. ¿Será agua? A ver. Voy a ir para allá. ¿Era para acá? Sí. Voy a ir para allá de noche. Yo sé que es peligroso. Pero vamos a ir para allá. Simplemente para ver que... Que... Si es agua o es nieve. Si es nieve no nos vamos a poder acercar mucho porque nos da frío. Y... O sea, frío de que... Del clima. Más no que nos dé miedo, ¿eh? A nosotros no nos da miedo nada. Vale. Tenemos esto por acá. La calabaza. Igual le debería de ponérmela por acá más cerca. Bueno. ¡Hola, hola, 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 hola! Las momias de Guanajuato. ¡Ah, no! ¡Son esqueletos! Dale, 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 dale. Dale, dale. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Creo que me voy a tener que comer la hamburguesa, ¿eh? No tengo comida. A ver. Voy a comerme primero la calabaza. Vale. Que nos recupera algo de vida y... Algo de comida. Perfecto. Me la voy a poner acá por si las dudas. Tengo el escudo este, pero no sé. Hola, hola, hola. Este trae algo. ¡Dámelo, dámelo! No sé si me lo dio. ¡Hola, hola! Me matan, me matan, me matan, me matan. Hola, hola. Hago combo, hago combo. Vale. Ahora sí nos tenemos que comer la hamburguesa, sí o sí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¿Me va a recuperar todo o no? Ok. ¡Oh! ¡Vean! La hamburguesa es como una manzana de noche. Te da dos corazones extra. Vale, 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 perfecto. Si era agua. Ok, es agua. Esto es agua. Podré nadar. Oh, sí, nado. Podré subir ahí. ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah, vale, vale, carga! No, me regresó. Me regresó, no pude como subirme. Y me quitó un corazón, ¿ya vieron? Ahora tengo un corazón menos. Ok, creo que no me alcanza el lobo, ¿eh? A ver, se me subió acá. No me puedo subir. Ay, 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 ay. Me estoy metiendo, me estoy metiendo en la cueva del lobo, literalmente, porque ahí había una cueva, mire. ¡Ay, Dios mío! Me estoy metiendo en donde no debo. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay mucho esqueleto por ahí. Creo que no era buena idea venir de noche a explorar. ¡Ay, madre santa! Hay más esqueletos. Ok, allá veo algo que brilla, pero creo que es un simple árbol. Ay, Dios mío. Bueno, no voy a parar de correr, no voy a parar de correr, no voy a parar de correr. Corre, corre pequeño, corre pequeño, no dejes de correr. Este, aquí hay algo que brilla. Miren, 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 miren qué es. ¿Qué es? ¡Es lana! Algún lobo mató a alguna oveja y era la lana que dejó. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, vale, otro esqueleto. Estaba naciendo un esqueleto nuevo. Ok, pues por acá también se ve muy plano. ¡Oh, un cofre! ¡Un cofre, un cofre! Vamos, 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 vamos. Agarramos. ¡Ay, no! Ok, ok. Vale. Me lo llevo, me lo llevo. Creo que esto lo puedo juntar con esto. Sí, perfecto. Y me lo llevo. Me puedo llevar el cofre. Me lo puedo llevar, a ver, lo rompo. No, no se rompe. Ok, hay cofres por ahí que podemos ir looteando también. Eso está perfecto. Está haciendo de día bastante, bastante nice. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, veo una estructura, amigos! ¡Dos estructuras! O una, no sé. Pero acá hay algo. Vamos rápidamente. No hay que hacerle caso a las arañas. No son de nuestra incumbencia. ¡Hala, hala! A ti ya te maté una vez, mijo. ¿Por qué no has de hacerlo otra vez? ¡No! Se nos rompió. Vale, 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 vale. Vale. Perfecto. Ok, 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 ok. A ver. No tengo espacio. Ok, comida, comida, comida. ¿Qué hay de comida? Caparazón. Grano de trigo. Ok, grano de trigo me viene bien. Chilorio. Frambuesa. La frambuesa me la voy a ir tragando. Ok, vamos a explorar aquí. Vamos a explorar un poquitín. ¡Miren, un cofre, un cofre! A ver, a ver. Miniatura, miniatura. ¡Hala! ¡Qué guapo, ¿no? Encontramos una casa en ruinas. Yo creo que está bastante guapo esto. Por ahí veo una araña. Perfecto. A ver. ¿Cómo hago para... Ah, con la M lo llevo. No. No. Con la M dice combinar. A ver, tengo huesos. Esta también la tengo. Esta... Esto no lo tengo. Pero podemos cambiar por el pico, ¿no? El pico ya se va a romper. Aquí me causa intriga. Porque siento que acá abajo, como se ve la imagen, siento que acá abajo hay algo. Pero creo que no. Ok. Lo voy a romper esto y llevármelo. A ver. Bueno, nada más me gasta, creo, el pico. Bueno, en este caso el hacha. ¿Y esto? ¿Lo puedo llevar? No, no. No les baja vida. ¿Y esto? Recoger. ¡Oh! ¿Y esto para qué es? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué mamado estoy! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué mamado estoy! ¿Esto para qué me sirve o qué? ¡Hola! ¿Y ese quién es? Amigo. ¡Ay! ¡Es enemigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espérate! Yo nada más estaba viendo el cantón. Acá hay otro cofre, ¿eh? Pero lo tengo que matar, creo. ¡Ay! Vale, se va, se va, se va, se va. Que se vaya. ¡Ok! ¡Tierra! Este sí lo tengo. Me voy a equipar esto. De hecho, este se combina con este. Combinando objetos dice... ¡Oh, oh, oh! No sé qué pasó, pero se combinaron. No sé qué hice, pero se combinó algo. Ok. Tengo la ballesta. Vamos a aprender a usarla. ¡Hola, hola, hola! ¡Grano de maíz para plantar maíz! ¡Hola, hola, hola! A ver, vamos a ver qué podemos tirar ahora. Yo creo que esto... ¿Cómo lo tiro así? Y ya puedo agarrar el grano de maíz. ¡Perfecto! El grano de maíz creo que me conviene. Ok, entonces en estas estructuras... Lo único que te puedes llegar a encontrar son objetos, ¿no? ¡Hola, hola! Ahí brilla algo. ¡Oh! ¡Es la tribu de los compas estos! ¡Carga! ¡Pum! ¡No! ¡La ballesta está rota, eh! ¡La ballesta está rotísima! ¡Hala, hala, hala! ¡Toma! ¡Toma, toma, chango tu banana! ¡Eh! ¡Se comió mi cosita! No, espérate. Se escucha raro eso. ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! Vale, vale. Ok, puedo recoger las flechas que no hayan sido... Que no hayan golpeado... Al objetivo. ¡Perfecto! Ok, pues... Allá arriba se ve algo. Vamos a explorar eso. Y... Y vemos qué... Qué es lo que nos podemos robar de ahí. Qué es lo que nos podemos llevar. Oigan, estoy disfrutando mucho este juego, eh. En serio, juéguenlo si pueden. Me recuerda a mis primeras veces en Minecraft que ni se había cortado madera. Y el líder me decía... Agarra madera, agarra madera. Y yo... ¿De dónde? ¿De dónde? Pégale al árbol, pégale al árbol. Y así fui aprendiendo. ¡Hola, hola! A ver. ¡Hola! ¡Me aventó la flecha! Ok. Ahí lo voy a dejar. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Y aquí qué puedo agarrar? Recoger. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Qué guapo! Aventé una dinamita en una casa y me dio un buen de cosas. Para mí, para mí, para mí. Yo quiero llevarme el bote de basura, ¿no puedo? Me sigue aventando rocas. No sé dónde está. Está de ese lado. ¿Dónde está la vaca? Ok. Yo creo que ya no me cabe. Ya no me cabe, ya no me cabe. Yo creo que es momento de estar yendo a casa. Vamos a necesitar este otro pico, que aquí tenemos otro. Y prefiero llevarme el granito, la verdad. Ok. Según yo... Según yo... Espérense que allá hay otra casa. Espérense que allá hay otra casa. Yo sé, yo sé que ya no tenemos espacio. Pero ahorita vemos cómo lo hacemos. Igual le podemos combinar como hace rato. ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Qué potente estoy! Vale, venga, venga. Lobo, lobo, no te quiero matar, mijo. Ni le di. ¡No! ¿Sí me va a atacar? Sí. ¡Toma! 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 ¡Eso! ¡Fercho! ¡Oh! Me decían Legolas en la primaria. A ver, por acá. ¡Otro cantón! Igual me gusta más esta miniatura, eh. A ver. A ver, la miniatura, la miniatura. ¿Dónde se podría observar más mejor? Bueno, igual le recortamos varias imágenes. A ver, por acá. ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Tomar pila! ¿No puedo o qué? Esto por acá. Estas son maracas. ¡Ah, es trigo! Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué tiro? El huevo, ¿no? El huevo. El huevo puedo obtenerlo pegándole. Bueno, acariciándolo. ¿Y esto para qué se agarra esto? No entiendo. Si se meto ahí, ¡pum! ¡Oh, con ese rompes la estructura! ¡Toma! ¡Ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola! ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué, qué, qué? ¡Están cayendo rayos láser! ¡Oh, por acá hay otra cosa, mire! ¡What, what, 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 what! No sé por qué están cayendo rayos, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! El maíz, el maíz. ¡No tengo para llevarme el maíz! ¿Qué dejo, qué dejo? Las antorchas. Es que el maíz es más... Más útil, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es el que avienta rayos? No sé qué es lo que está aventando rayos. ¡Oh, es la tormenta eléctrica! Ok, vamos a esa última estructura. Y con eso regresamos a casa. De este pequeño día de exploración. A lo mejor es porque aventé la cajita esa, ¿no? ¡No quiero pelear! ¡Aléjate! ¡Ah, es esta cosa la que avienta la electricidad! Aquí ya habíamos venido, pero... Aquí es la que hay que agarrar esto. La dejamos para atrás. ¿Cómo lo aviento? Ahí está. Perfecto. Nos da materiales. ¿Yo soy el que atrae los rayos? ¡Ay, Dios mío! No me vaya a pegar ningún rayo, por favor. Ok. ¿Esto qué es? Pluma. Bueno, no hay problema. A ver, no tenemos chance para... ¡Ay! ¡Ah, me alejé mucho de casa! ¿Dónde está casa? Ok, tengo que ir para atrás. ¿Para allá? No. Para allá. A ver, aguanten. Sí, para allá. Ok, vamos a casa porque ya también tenemos el inventario lleno. Y esto es muy pegriloso. Comemos. Vale, creo que es para allá la casa, ¿eh? Tengo una duda con lo del mapa. Nada más se queda hasta ahí, ya nos hace más zoom. Ahí se queda. Y eso no se ve tanto, ¿no? Tan siquiera debería de haber una flechita donde veas tu casa. ¿Para dónde es tu casa? Vale, creo que la zona donde estamos no está mal. No he encontrado alguna otra zona que diga yo... Ah, pues me cambio para acá porque me gusta más. Pues la verdad es que no. Miren, aquí está una flecha de las que aventé. La recogemos. Las flechas son god, ¿eh? Pero estoy viendo que mi ballesta... Mi ballesta está a punto de romperse. Debería de aprovechar para llevarme granito. O ya tengo bastante. No lo sé. Lo llevo también. De todas formas, vamos a ocupar y ocupar y ocupar, ¿no? Supongo yo. A ver. ¿Qué es? Eso brillaba, pero... Ahí está mi casa. ¡Veo el humo! Al menos eso está bien. Se ve el humo de tu fogata. Y así de esta forma también te puedes guiar. Esto ya lo exploramos. Así que estamos bastante, bastante bien, diría yo. ¡Hola! Creo que es por la tormenta, ¿eh? Llámeme loco, pero creo que es por la tormenta. Ya no veo el fueguito de la fogata. ¿Alguien ve mi casa? Amigo, ¿para dónde vivo? Ah, vale, vamos bien. Creo que es para allá. Vale. De comida vamos bien. Bueno, me como otra frambuesa para recuperar. Y está más o menos al 100. Vale, con eso estamos al 100. Perfecto. Ahí veo un lobo. ¡Otra cosa de estas! Me recargo en la pared. Vale, no nos dio. Ya vi que si las ignoras un rato, te dejan de perseguir. Así que es lo que vamos a estar haciendo. Vale. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya vieron? Ya me dejó de perseguir. ¿Dónde está mi casa? ¡Amigos! ¡Hola! ¡Hola! Ok, 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 ok. Otro lobo. Si viene este mato, ¿eh? Vale, pues. Él quiso venir. ¡Ay! Mi flecha. ¿Dónde está mi casa, tú? Ya tendría que estar por aquí, ¿no? Amigos, no sé dónde vivo. ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! Voy con el orcito cariñosito que me ayude. Ahí está mi casa. ¡Corre, corre! ¡No corro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 mozo! Vale, bien. Hemos llegado al cantón, compas. La verdad es que fue una aventura muy guapa. Descubrimos que hay estructuras en las cuales tú puedes, este... ¿Puedo poner más carnitas, Ana? Y me llevo estas. ¡Perfecto! Tú puedes encontrar varios loot, ¿no? Vamos a hacer más tablones, diría yo. Voy a hacer unos 30 tablones. Ah, bueno. Creo que estoy haciendo varas. A ver. Pues, efectivamente. Estamos haciendo varas. Ok, no importa. Está bien, está bien. Vamos a hacernos la pala, es verdad. Vamos a hacernos una pala. ¡Perfecto! Una espada. Ah, puedo hacer la... La, la... La ballesta, ¿eh? Ojo, ojito. Colgante de vida. Necesito... ¡Ah, era hilo de seda! Yo puse a hacer hilo normal. Me recago en la pared. Vale, pues vamos a hacer hilo normal. Hilo de seda. Pues, lo que pueda. Para eso necesitamos las telarañas. ¿Ya vieron? Ok, perfecto. Me llevo esta carnita. Y tengo maíz para hacer. Tengo uno de maíz. Si lo quiero cambiar. Hacemos uno de maíz. Por acá, pues todavía falta. Eh, está bien. Está bien esto. Ahí. Agarramos las varitas. Perfecto. Bueno, compas. Hasta aquí el segundo capítulo del día de hoy. Fue un día de aventuras. De andar explorando. Descubrimos que hay estructuras las cuales nosotros podemos encontrar objetos. Así que está bastante bien. ¿Qué iba a hacer con la cuerda? Ya ni me acuerdo. ¡Ajá! Con la cuerda. Ya ni me acuerdo. ¡Hola! Puedo hacer una plaza. Establecer una aldea en la zona. ¡Oh! A ver, pues. Vamos a hacerlo antes de culminar el capítulo. ¿No? Lo voy a poner por aquí. ¡Ah, amigo! Todo esto abarcaría. Ok, ok, ok. Entonces vamos a ponerlo por aquí más o menos centrado. Ah, por ahí. ¡Oh! Elige ícono. Obviamente vamos a hacer un castillo. Va a ser de color azul nuestro logo. Este azul me gusta. Ah, bueno. Sí, un castillo. ¿Es todo lo que podemos escoger? Ok. Hemos desbloqueado recetas de construcción. ¿Dónde? Aquí. Techos. Techos. Soportes. Vallas. Escaleras. Paredes. Ok. ¿Y acá? ¡Hola, hola! ¡Una cabaña duble! Pues yo creo que la voy a hacer para meter todas las herramientas, ¿no? Eh, ok. El sistema para construir está algo raro. ¿Dónde lo pondré? ¿Dónde lo pongo? Me voy a poner acá. Aquí. Bueno, que no esté tan lejos, ¿no? Para no andar yendo hasta allá. Ok. Lo ponemos. Lo ponemos. Vale. Etapa 1 de 7 completada. Ok. Compramos y ponemos y ponemos. Compramos. Eh, ponemos. Y lo otro dónde va. Acá. Ponemos. Perfecto. Va por etapas. La construcción. Y ahorita nos van a decir qué hay que hacer. Miren, ¿vieron? Preguntas la Q y escoges lo que vas a comprar. Y lo pones. Por ejemplo, ahora me pide dos de estos. Ahí. Y ahí. Y ahora me pide dos soportes que me imagino que van en las esquinas que nos faltaron. Precisamente. Acá atrás era el otro, ¿no? Vale. Ok. Perfecto. Y ahora nos pide esta cosa de acá arriba. Ok. ¿Cómo lo pongo? Ahí. Vale. Nos pide otra hora, pero para la parte trasera. Perfecto. Lo ponemos. Vamos en la etapa 4. ¡Ah! ¡Osito, cariño! ¡Eh! ¿Y esto quién es? ¡Osito, cariño! ¡Osito! ¡Pégale! Aguanten, aguanten. ¿Y esto? Habla con Bujía. Me llamo Bujía. Si te gusta construir las cosas, cuenta con mi ayuda. Es un placer conocerte. Me acostumbraría a caer en lugares nuevos y extraños. Así que es genial ver una cara conocida. La normal es que no descanse. Así que creo que esta noche me quedaré en tu aldea. ¡Ah! Pásale. No hay pedo. Pues... ¿Qué puede pasar? Vale. Seguimos en la construcción. A ver. Necesitamos comprar esto. ¿Qué es? ¿Dónde va? Así mero, ¿no? ¿Pero cómo lo pongo? Por dentro, tal vez. Ahí está. Perfecto. El otro va de este lado. Se está encargando de eso, el Bujía. El Bujía, le dicen. Vale. Perfecto. ¡Hala, hala! Etapa 5 de 7 apenas. Pues, ¿cuánto? ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Bujía! ¡Bujía y cariñosito! ¡Eso! ¡No, hombre! Son unos potentes. Son unos cracks. Unos máquinas. Unos titanes. Unos mastodontes. Ok. Ahí está. Perfecto. Y el otro. Esto está un poco extraño. Porque tienes que dar la vuelta completamente. ¿Y cómo lo voy a hacer para poner ahí arriba? ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Ayuda otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias, jóvenes! A ver, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a poner allá arriba? ¡No alcanzo! Es que no alcanzo. Más bien no lo había agarrado, ¿verdad? ¡Qué guay soy! Otro esqueleto. ¡Amigos! ¡Estoy construyendo y no me dejan construir! ¡Me pueden ayudar! ¡Ay, ya se fue! ¡No se preocupen! Todo está bien. A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Oh, vale, vale, vale! Yo era el maje, que no sabía cómo. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Digo bujía! ¡Ay, cariñosito! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Gelsi! ¡Pese a ver que peleen, peleen! Tengo mis propios lacayos que me defienden. A ver. Nos falta una cumbrera. ¿Dónde va la cumbrera? Ahí arriba. Ok. Viene, viene, viene. Ok. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos, muchachos! ¡Mátenlos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Creo que ahora... ...puedo meter ahí adentro estas cosas para que funcionen todo el tiempo, ¿no? Miren, este ya acabó. Bueno. Bueno, vamos a aprovechar. Ahora sí, compañeros, voy a despedir por acá este segundo capítulo. Espero que haya sido su agrado. Si hayan pasado un rato agradable. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video, directo o tutorial. ¡Hasta la próxima! Comen frutas de brás y blócoli. ¡Adiós! Me voy a llevar esto. ¡Gracias! ¡Gracias!